Muchas son las facetas que Eduardo Rivera ha mostrado a lo largo de su administración, desde el alcalde que se baja de la camioneta y supervisa obras en el centro histórico a bordo de una bicicleta, hasta jugador de fútbol, pues el pasado fin de semana Eduardo Rivera se enfundó en la camiseta número 10 del ayuntamiento y se echó al equipo el hombro para sostener un encuentro de fútbol con vecinos de la Junta Auxiliar de la Resurrección, donde entregó un espacio deportivo para el beneficio de los colonos. Mostró otra cara en la que nos enseña que la política no es tan diferente al fútbol. El fútbol es un deporte de equipo donde no siempre brillan todos, donde quien mete el gol es el que se lleva a los reflectores. Hoy al cierre de su administración, Lalo quiere los reflectores, quiere el balón, pero ni él sabe qué balón quiere, si el de la dirigencia nacional del PAN o el de la gobernatura. Pero Lalo corre, sin saber a dónde, pero no deja de correr. Levanta la mano, pide el balón y no para de correr. A veces parece cerca, pero no. Hoy no, Lalo. Quizá en 2016 o 2018, pero aún no. Balones como el de la gobernatura parecen quedarle altos, mientras que el de la dirigencia depende de lo que decida su amiga y compañera de equipo, Josefina Vázquez Mota. Pero no hay que subestimarlo, porque Lalo nos ha enseñado que sabe jugar rudo, aunque también sabe dar la mano después de los golpes. Habrá que preguntarle a Rafael Moreno Valle. También ha demostrado que su equipo de trabajo puede cometer errores garrafales. Pero ahí está Lalo. Sí, el número 10 del gobierno municipal, para corregir la plana en el último minuto del partido. ¡Gracias! ¡Gracias!